Nos metemos en el último resumen de esta edición de Semillero Azulgrana TV con el partido que protagonizó la novena división de San Lorenzo Almagro que orienta Rubén Yaya Rossi. La novena división de San Lorenzo formó con el 1 Francisco Riva de Neira, 2 Elías González, 3 Ramiro Pintos, 4 Ezequiel Mancilla, 5 David Vallejos, 6 Julián Capalbo, 7 Erwin Miranda, 8 Agustín Peralta Bauer, 9 Tomás D'Affonte, 10 Daniel Barreto, 11 Luciano Almúa, los elegidos por el Yaya Rubén Darío Rossi. Vemos el último resumen de esta edición de Semillero Azulgrana TV con el gran triunfo del equipo del Yaya Rossi que se impuso ante Ferro Carril Oeste por 3 a 0 en la Ciudad Deportiva con goles de Luciano Almúa, Erwin Miranda y Tomás D'Affonte, otro gran compromiso desarrollado por el conjunto azulgrana mientras vemos la primera maniobra de lateral por la izquierda Ramiro Pintos apoyándose en Erwin Miranda, el autor de una de las conquistas. Ahí lo vemos una vez más al zurdo defensor de San Lorenzo apoyando ese balón en Tomás D'Affonte que se perdía la primera maniobra de gol, el centro que llegaba pasado, no llegaba a conectar Ramiro Pintos, la réplica, la respuesta de Ferro Carril Oeste, la buena marca de David Vallejos, una clara posibilidad ante el arquero Francisco Rivadeneira, la pelota que cruzaba toda el área chica, más del ciclón en zona de ataque, ahí lo vemos el remate desviado de David Vallejos, San Lorenzo ejerciendo mucha presión en el campo rival, la maniobra individual de Daniel Barreto que aprovechaba el derechazo de afuera del área, la réplica, la proyección de Ezequiel Mansilla, ahí lo vemos el número 4 azulgrana, sirviéndole de centro a Tomás D'Affonte que sumaba su segunda opción clara de gol, la salida de Ferro Carril Oeste desde el fondo, contrarrestando el córner para San Lorenzo, la velocidad del número 10, el enganche del equipo verdonera, ahí vemos un intento más de San Lorenzo en jugada vía aérea, mientras vemos también algunas intervenciones sobre el lado derecho lo veíamos en acción Agustín Peralta Bauer, Ferro Carril Oeste que encontraba algunos claros, algunas deficiencias defensivas del ciclón que se pudieron pagar caros, aquí vemos al número 10 que sumaba ya su segunda participación en ofensiva, San Lorenzo con algunas dudas en la línea de 4, pero respondiendo muy bien de mitad de cancha hacia adelante, con este gran gol de Luciano Almúa, primera conquista de San Lorenzo del Magro, que aquí adoptaba mucha más tranquilidad, Peralta Bauer asistiendo a Almúa, que remataba a derecha, buen arquero el de Ferro Carril Oeste, ahí respondiendo prácticamente con los puños, la recuperación de Vallejos en la mitad de cancha, siempre propinando mucha recuperación, despliegue, rotación de pelota, algunas fricciones que siempre están presentes también en los compromisos de divisiones juveniles, en este segundo tiempo el Yaya Rossi fue probando algunas variantes, Francisco Bello por Luciano Almúa, Carlos Morales por Agustín Peralta Bauer. Las dos modificaciones que utilizó San Lorenzo para este compromiso, el remate de volea que se perdía contra el palo izquierdo de Francisco Rivadeneira, el centro desde el córner, desde la derecha, rechazado por la defensa de Ferro Carril Oeste, la seguridad como último hombre de Julián Capalbo, la llegada de San Lorenzo por el lado izquierdo, aquí aparece el número 8 solo Agustín Peralta Bauer, San Lorenzo que seguía sumando peligrosidad, ahí ven el centro de Peralta Bauer, no puede capitalizar la jugada Daniel Barreto, uno de los jugadores con más recorrido en este San Lorenzo, la opción para Tomás D'Affonte, que prefería ubicar la pelota contra el ángulo derecho del arco de Ferro Carril Oeste, una vez más D'Affonte, la maniobra del jugador Barreto, buscando en quién apoyarse, poniendo de centro rasante para la aparición del número 7 azulgrana Erwin Miranda, asistido también por Tomás D'Affonte, San Lorenzo que estiraba la diferencia, Ferro que aprovechaba en alguna jugada aislada, la pelota que se iba por encima del travesaño, se iban consumiendo ya los últimos minutos del cotejo, el remate de Peralta Bauer que se ubicaba al costado del palo derecho, San Lorenzo que pese a la diferencia, holgada de goles, en ningún momento se replegó contra su propio campo de juego, siempre fue en búsqueda de más, y por eso Ferro en algún contrarrope encontraba algunos espacios para poder llegar a completar por lo menos un gol, buena marca en este caso del número 10 azulgrana Barreto, también ayudando en zona defensiva, la proyección por el lado derecho del jugador Ezequiel Mancilla, la aparición de Tomás D'Affonte para ubicar el tercer y último gol de San Lorenzo Almagro en esta gran performance desplegada en la ciudad deportiva ante Ferro Carril Oeste, se iban consumiendo ya en los últimos segundos, San Lorenzo que se iba a estar despidiendo al vestuario, aún generando muchas más opciones de gol, vemos con la camiseta 16 del jugador Francisco Bello, Ferro Carril Oeste centralizando todo su juego, su potencial en ese número 10, que arremataba desviado, algún intento más de San Lorenzo a través de David Vallejos, metiéndose en el interior del área, asistiéndolo a Tomás D'Affonte que arremataba desviado, San Lorenzo vencía justamente por 3 a 0 Alberto Laga en Ciudad Deportiva y va por más. Estos fueron los resultados en condición de visitante frente a Ferro Carril Oeste. La cuarta de San Lorenzo ganó por 3 a 0 ante Ferro Carril Oeste, dos goles de Rodrigo Elgado, otro de Ignacio Salaverri, la quinta azulgrana ganó por 2 a 1, goles de Matías Mena y Lucas Niciarelli, y la sexta división ganó por 2 a 0 con goles de Emiliano Purita y Félix Villacorta. Bien, hemos llegado al final de un nuevo programa de Semillero Azulgrana, Cristian. Así es, Toti, queremos también reconocer el trabajo que se está haciendo en la División Reserva de San Lorenzo Armando, que están mechando juveniles de las distintas categorías, de la séptima, de la sexta, de la quinta división, jugadores que han, por ejemplo, disputado partidos contra el Bois, como Lautaro Carrachino, como Cristian Barrios, Gabriel Rojas, chicos que están ya instrumentando las primeras armas en el fútbol alto y competitivo de Argentina. Bien, esto fue todo y hasta la próxima. Chau, chau.